Empieza el partido, va. Partido de tensión. Se ha callado de golpe. ¿Eh? Se me ha... se me ha bloqueado. Callado de golpe, ¿tú? Esto empezó ahí. ¡Venga a fútbol! Sí, supongo que lo ha puesto en avión, se ve gilipollas. Sí, claro, normal. Es que... es que... Es que... es que, Raúl, es que... Es que, amigo, es que no te enteras, ¿eh? Que nosotros y los seguidores queremos escuchar. Hostia, pues mira, me podría hacer un canal de Twitch pirateando la señal y mira, que la gente se llama el partido. Podría. Creo que me... Sí, pero te banean enseguida. Sí, eso sí es verdad. Sí. Hubo uno una vez que vi... Vi un partido, pero... Porque se hacía pasar como si fuera el FIFA. El hijo de puta. Hacía como que estaba jugando al FIFA y era... Y era el partido de verdad. Qué cabrón. No se la sacó... No le he vuelto a ver más, ¿eh? Bueno, pues se lo cerraría, ¿no? Que eso luego al final se nota. De Murrah se ve esto... No, ¿eh? ¿Eh? Esto se ve muy real, ¿no? Han dicho... Es que son gráficos de PC, tronco. Es que lleva el Ray Tracing y todas esas mierdas. Es que lleva un mod... Es que son los gráficos de Apple V, tronco. Es un nuevo mod que ha salido que pone Ray Tracing y mejora la calidad gráfica del juego. Mira, mira, mira. Hasta al público se le mueve bien el pelo. Mira, 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 mira. Es que solamente hay tres aficionados. Los demás se van repartiendo, ¿sabes? O sea, son cuantos. Solo hay tres poderos de aficionados. Y a ver, el Atleti dice enterrar su campo ya y el Manchester tocando. Así que ya sabía yo que iba a pasar esto. Ah, eso se ve a venir, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es el juego del Atleti. Siempre ha sido así. Un equipo encerrado que va a hacer el otro, ¿sabes? Núcleo bajo, el otro tocando y a la que pueda la contra y ya está. Pero que está de extrañar, ¿sabes? De un equipo que está encerrado atrás. Lo que tiene, ¿sabes? Bueno, la Atleti es lo que es por eso. Sí, es como cuando el Barça se encierra atrás, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Dónde va? ¿Sabes? ¿Cómo quedes el Barça? Queda para arriba. Toca, tío. Como siempre. Perdón. Sí. Perros. ¡Idiota! ¿Qué que haces? Vamos, venga. Va, 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 va. Al ataque ya Falta, falta, falta Falta nuestra, hijo de puta Hostia, que lástima hemos llegado ahí Comenta Comenta, ¿qué ha pasado? Comenta el de tu sueldo Marco Llorente se quedaba solo, pero Le ha pegado un trancazo a uno La ha hecho la trabeta Bueno, han chocado cuerpo contra cuerpo Pero el Llorente la mandaba a Chido La ha pitao falta Falta en ataque Vamos, era una carga, pero Pasada Pero eso es lo que va a jugar el Atlantis Valor largo y a correr Y mira, si la llega a pillar bien, no, ojo Madre mía, tú, madre ¿Dónde vais? Vamos, venga A correr, vamos A correr Que pasos pagan Me voy a subir un poquito Con los cascos no los he puesto bien Sí, sí Que queremos enterarnos los seguidores Porteros Con Dovia me encanta, tío Centro, abajo con unas piernas más largas que yo, tío Tiene lo suyo, con Dovia Hostia, tío Como medio defensivo, tío Es de lo mejor que hay Porque tiene las piernas muy largas, tío Madre mía, tú Madre mía, tú Eh, eh Ha pasado ahí Uy 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 Ahora es que estás viendo el área de tierra ¿Llevao Félix al Barça o no? No, nunca ¿Lo tomarías como traición? No No lo tomaré como traición Si el quiere ir al Barça o el que se vaya al Barça Pero para que no Que no se vaya así como así Que le costó ciento y algo millones 120 Que prepare la cartera al Barça No Pero no lo va a pillar el Barça Se me dio el Mario Que pintas Te hacías un Kani Un Kani Bueno, pues esto va a ser el partido Todo el puto rato tocando el puto CD de mierda Si, esperad tío, pero es que mañana es jugador de viaje Vamos, eh, pero Ojo, a la contra vamos Ah, Lloao, suelta la pelota, imbécil ¡Vamos! 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 Lo que se juega ahora es el Atleti En este partido, encerrado atrás Claro Aunque lo vengan así Pues sí Y a sufrir Simplemente el partido este a sufrir Si, no, bueno El lema del Atleti es Si no sufre, no... No malo No. Pasaque... Venga ¿Quién no para quieto, por si me olha? Si, bueno como siempre Es un estrella, el señor ¿Lo has visto alguna vez tranquilo? Nunca. Es un tío que si le tomas la tensión, ese tío es hipertenso, pero vamos. Explota la máquina, ¿no? Por lo menos. Es un zumbado, tío. Está loco. Eso sí, es uno de los mejores que ha tenido Atleti de entrenador. Sí. Bueno, también están pagando a que no veas, eh. Es el entrenador mejor pagado del mundo, eh. Cholo. ¿Y eran dos entrenadores? Sí, sí. La temporada que viene. Es Zidane al PSG. Eso lo dicen. Y Vicente Luis Enrique al Manchester United. Uff, a ese sí que lo veo más morbo que otra cosa. He leído los comentarios. Antes, Raby ponía que no vaya al City, que no me va a poner a Cristiano a jugar. Por su pasado en el Madrid. Eso sí, si se va el Luis Enrique de la selección, ¿quién? No, no creo que se vaya el Luis Enrique, que está muy cómodo ahí jugando con la selección. Bueno. Y lo de Cristiano, si Cristiano se va al PSG, Cristiano se va al PSG, seguro. No sé, eh, lo que dicen que Messi a la MSL y Cristiano al PSG, pero no lo veo, eh. No lo veo. Yo creo que Messi un par de añitos para gastar el PSG. El que no va a gastar es el MEP, que se lo va a llevar el malo. Digo, este verano o el que viene. Yo te diría que este verano sale de radio, o sea, no tiene control, no sé qué pasará. Ya, no sé si se renovará este, eh, porque a este le va a dar un cheque en blanco y va a cobrar lo que quiera. Y ya. Y hoy en día importa mucho más la pasta que los títulos. Sí, pero tampoco se venga muy arriba, ¿sabes? Que puede ser uno de los mejores del mundo. Ahora mismo de jóvenes, eh. Pero su carrera está en alza. Que no se deje llevar. Que ya lo ha tenido el sitio, ¿verdad? Sí. Un disparo bloqueado a la coordenada. Sí, sí. Siempre me lo han gustado, vencí casi, ¿eh? En modo Champions. Ojo. Sí. Sí. Y, por lo tanto, no pensamos en. Bueno, en los momentos las otras agencias nos van a seguir rápidamente. Tener el valor, controlar un poco más, moverlo, hacer alguna posición larga, cortar ese ritmo que está teniendo. El sitio, por lo menos para ganar en confianza desde la tenencia... ... y no podríamos tratarlo. ... ... ... Es que la Leti no va a agarrar la pelota en la puta vida A lo mucho rodar y darle la vida Si, si Joder, es que no nos durará el balón, tío, me cago en la puta Contra los equipos ingleses hay que saber jugar Joder Joder, es que no nos durará el balón, tío, me cago en la puta Joder, es que no nos durará el balón, tío, me cago en la puta Joder, es que no nos durará el balón, tío, me cago en la puta Joder, es que no nos durará el balón, tío, me cago en la puta Mañana en el Madrid creo que juega sin público Sí, eso es Kutcher Sí, es que el Chelsea no puede jugar con público, no puede vender entradas Por ser ruso el de este Sí, por ser ruso el jefe Hostia... El Abramovic El campo vacío en Champions, ojo, que eso impacta Sí, ya lo tuvieron el año pasado con el otro No, bueno, un partido sin público es cuando lo escuchas todo Sí Pero bueno, lo que dices tú, a ver Se hace raro jugarse en público Es muy raro Pues vaya, castigo lo han puesto al Chelsea, eh Sí, sí, sí Ya te digo Pero los aficionados no tienen culpa de nada, tío Los que pierden son los aficionados Sí, es muy raro Pero bueno, los que son socios siguen pagando igual, eso... No, claro, por eso digo que los que pierden son los socios Sí, pero es una putada, ¿sabes? Ojo... Un Chelsea Madrid Un Chelsea Madrid Y te vas a perder un Chelsea Madrid, ¿no? Sí, un Chelsea Madrid, la verdad Da igual, ¿sabes? Como si fuera el... El Spartan, ¿sabes? El Spartan de Moscú, por ejemplo, ¿sabes? Que da igual Partido de Champions, ¿sabes? Que dice... No Cuando volverá tu equipo a llegar ahí, ¿sabes? Son cosas que nunca sabes Pero bueno El equipo de Pep Guardiola Pepe, 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 señor Pepe Pepe, 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 el de la hucha Le llamaban Pepe Luchero Qué bueno era Guardiola cuando jugaba Yo no lo vi Cual, casi No sé No, Guardiola... Guardiola era... Era una máquina La verdad es que era una máquina Vamos Ahí... Nadie le puede discutir Y su época en el Barça También fue buena como entrenador Joder... Insuperable Ya... Ya... Bueno... También puedes contar que tenía a uno de los mejores del mundo Y ya... Bueno, tenía a tres de los mejores del mundo Bueno... Sin contar al nivel que está Messi, ¿sabes? Messi... Iniesta... Xavi... Puyol... Joder... ¿Qué dices eso? Relaja... Hombre, la verdad es que con el equipo que tu... Pues hasta yo ganaba la Champions Como para no ganarla... Si no llega a ganarla... Si no llega a ganarla... Es un fracaso ¿Dónde está el fútbol? Joder... Joder... Se me sale... Se me sale... Se me sale... Se me sale... Jajaja... 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 Malcom... Está... 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 Pues sí... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Que queda super fero el campo Ya, ir todos a por el balón es lo que ves cuando... No, 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 al contrario, están todos ahí Ataque, o sea, defensa, posicionada Ah, vale No se mueve el del City Vale, vale La verdad que está funcionando, pero claro, llevamos 20 minutos solo ¿Solo? El defender cansa, el defender cansa, eh Ya, por eso no va a durar otro partido por la intensidad esta Parecía que llevaba menos 21, 21, he empezado a las 9 Estoy aquí, claro, como estoy aquí corriendo y se me hacen cortas las carreras, digo, pues sí que llevan poco, tú ¿Que ya lo ha probado? Es un lugar, disparo por arriba De lejos, ¿no? De lejos Vas a joder más a mentir Anda Pa' guarro tú, guarro yo, sí Otra vez le dieron muy poquito la bola Atlético de Madrid cerca ya del Ecuador de la... Primera parte Seguimos sin goles Y sigue creciendo la estadística de posición del Manchester City En este minuto elevamos cerca del 72% No, espérate, eh, que la final del partido será de 80 y pico Y que luego dice, y que luego sentirás por ahí Ah, es que el Atleti que no tiene el balón, que no sé qué, o que paliza en posición Pero también esto como ha jugado Vamos a la contra Vamos, va, va, va Vamos, Joao Madre, es que está solo, tío ¡Oh! 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 ¡Qué lástima, tío! ¡Hola, tío! ¡Qué lástima, puto! Todo lo llevado a la que había liado casi Bien, 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 bien Presionado ahí, bien ¿Qué es eso? ¿En el Atleti juegas? Vamos a tener el balón, hostia ¡Ah! ¿Dónde caeis pelotazos? Juega, claro, hombre Vale, venga, pelotazo para arriba Hostia puta, tío Lo peor que puedes hacer cuando estás jugando ¡Vamos, sí, sí, sí! ¡Vamos, yo! ¡No, mira! ¡No la cagues, gilipollas! Hostia puta ¿Qué? ¿Otro pelotazo para arriba o qué? Sí Bien, bien hecha la falta, bien Hostia, ¿dónde vas? A ver, saldico también, cogiendo así, colega No te he enseñado la tarjeta porque, mira Porque es inglés el árbitroso, ¿no? Hostia puta, tío Lo ha agarrado como si fuera un muñeco Deléjico Adelante, Manchester City ¿En esto? We are Marcos Silva Deja de cara para Imerick, last point Irma, antuda de los centrales Subó a Rodri등 Es toque Acámbala con un muñeco Qué cálido de rodero Bien, bien Muy bien Vamos Tranquilo, tranquilo John Tienen que empezar a tocar el Atleti Si, es que tenemos jugadores para tocar, joder Oye, que tienes 11 jugadores No te basta con 2 o 3 Que mala faena Coqui con dovia no pueden con todo Ya Yo al Climax lo sacaba y metía la cuña Pero a la segunda parte ya Si no vas a acabar ya lo sacaría Dejarías jugar solo 45 minutos Si Hay que sacar a cuña El partido esta para un delantero rápido Griezmann es un buen rabio tan rojo Es que yo no se porque no Vas a acabar Suárez No, no esta el partido para Suárez Suárez lo unico que hubiese hecho es reventarse en 20 minutos No es que esta gordo Bueno, pero a la que la pilla te la mata Si Si, pero te la tiene que pillar Si no llegamos, Suárez lo unico que haría es correr y cansarse A parte es un tronco tío Con la pelota de los pies es un tronco Si Los años pasan para los futbolistas Bien 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 M ¿Despierta o no despierta la Atleti? Bueno, sigue igual. Está bien. Defensivamente está muy bien, pero... No va a aguantar unos 5 minutos. Esto en el minuto 50 y 60 ya está. No, no. O cambia... Ya, tío, yo cuando me preguntan el trabajo hoy yo digo 0-0. 0-0 o 1-0. No va a haber más goles. Porque va a ser un partido de las últimas cuantas. Tío, eso es salir calado contra un City, tío. Hombre, es que no está saliendo contra un City. No está saliendo contra un Ventica. Tío, plantarle cara. Sabes que si juegas de cara contra el City lo que te puede pasar es que te caigan 3. Bueno, pues sabes orgulloso. Sabes orgulloso, ¿sabes? Prefiero ser un cagón y tener la eliminatoria viva para la vuelta. Luego en nuestro campo ya nos la jugaremos ya. Yo ya sé que en nuestro campo vamos a salir a morber. Pero aquí hay que aguantar. Igual que el Madrid mañana. El Madrid mañana va a salir a aguantar. Mira como salió contra el PSG el Madrid. Sí, eso sí. Se salió el Madrid atrás. Cerramos una perra. Y luego en su campo se los merendaron. Exacto. La afición hace mucho, tío. Uf, qué bueno. Sí, pero mañana no sé si saldrá. A encerrarse sin público, eh. Hombre, mañana lo que tiene que hacer Madrid es ir a matar. Porque saldrá que fuera sin público. Sin nada. Claro, el Madrid parte con ventaja. Pero tener cuidado que... que está el Chelsea delante. Eh, falta. Hola, nos falta. Puto árbitro de mierda. Muy bien, muy bien. Cómo defiende, tío. Pero ahí crees que ya. Defendemos y no sabemos ni qué hace después ya. Si defiendes y robas balón, pues... sal tocando, tío. Toca. Lo único que se escucha de Joel en todo el rato. Estoy concentrado aquí con el torneillo ganando dinerito. Me acabo de comprar el... el Vax. Un coche europeo. Es así parecido al... al X-Bow. ¿Qué? Eh, va muy fino este coche. Para el campeonato europeo... con pocas piezas que le pongas... te pones primero rápido. Recibe Sterling. Recibe Sterling. Recibe Sterling. Es un gran rato. Hemos de... la hora de darse... a los... en esa velocidad... Al lanzamiento que viene de Broy. Tata quiere la porta, quiere Rodri. Le quiere aquél... No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!